Y amigos, como cada lunes, llegamos al resumen de MasterChef, que ayer estuvo más cardíaco que nunca. La verdad que a mí, yo me reí mucho, la verdad, porque los asustaron y las reacciones de ellos fueron maravillosas, me hicieron pasar un gran rato. Oiga, pero vamos a comenzar por el principio, porque, bueno, primero tuvieron que hacer un platillo de graduación y platicando con cada uno. Es que a veces se inicia por el final y todo. Hoy en el storytelling, puedes empezar por donde quieras. Bueno, primero les preguntaron a cada uno de los participantes sobre sus estudios, cómo se habían preparado en la vida, cómo habían transcurrido. Doña Lucha, wow, ha estudiado de todo. De todo, impresionante. Pero también en Orina, por ejemplo, ella dijo que llegó hasta segundo de primaria, pero le dio licenciatura a cada uno de sus hijos. Pero además, mención honorífica, porque siempre que le preguntan ella del campo, dice que si está ahí es porque quiere sacar el campo de México adelante. Y eso es súper valioso, porque no necesitas tener estudios, o sea, si necesitas tenerlos, evidentemente. Claro, hay que estudiar. Pero ella no ha existido una barrera, una frontera que la detenga. Lo dijo, lo dijo. Yo sé hacer muchas cosas y conozco que otras cosas, otros muchos aquí no saben. Y bueno, ellos tenían que comenzar a preparar su platillo, pero había dos ingredientes sorpresas, que faltando 10 minutos para terminar, 15 minutos, para terminar de preparar, tenían que levantarlo. Bueno, eran ingredientes que, amor, amistad, fortaleza, y ellos ya tenían que escogerlo. Abrieron y una de ellas era caldo de pescado. Y el otro, es que se me olvidó el nombre. Y el otro era cardamomo. Exactamente. Y bueno, pues... Si tenían que aplicarlo, utilizaron el plato los últimos 15 minutos. Y es que se ve fácil, pero no. No, no. Porque ya tienes una desieta de caldo. Es un problema. Es un problema. Y sobre todo las porciones, ¿qué tanto le pones? Sí. Y el segundo reto, pues entrando un poquito al ambiente, ya saben, Hollywood. Hollywoodense. No, Hallowense. Hallowinense. ¿Y qué vas a decir, Hollywood? Los meten al supermercado, pero oscuras. De miedo. Dijeron, vamos a poner los curas y vamos a ver qué pasa allá adentro. Cheque usted lo que formó. Y oscuras me da risa. Está muy gracioso. Ser la primera no es un acto de valentía, sino de ya. Quiero salir de esto porque me estoy poniendo muy nerviosa. Ay, Dios mío. Ay. Me asusta más la chicharra. Ay, 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 algo toqué. Ay, no, yo no veo nada. Ay, ay, ay. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Cállate, cállate. Por acá está. Ay, yo no hagan eso. Último minuto. Pues hay que cargar, pero hijo de la guayaba, esto no se puede. Ay, 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 ¿qué es esto? No me gusta lo que estoy tocando. Y le damos la más cordial de venida a Doña Lucha. ¡Bravo! Una de las favoritas, una de las más fuertes, la verdad, Doña Lucha. Qué honor tenerla aquí. Una enseñanza. No, al contrario, es un honor para mí. Oiga, ¿cómo la pasó ahí dentro de Masterchef? Fabuloso. ¿Sí? Fabuloso. Se divirtió. Yo se lo recomiendo a todas las personas que tengan la oportunidad de ver. Y yo creo que los chefs se encañan muchísimo con usted. Porque soy la vieja. ¡No! Benito lo dijo. Benito, lamentablemente, no le fue bien en el último reto y es una competencia y se tenían que basar en ese último reto, pero dijo que usted era mejor cocinera que muchos de los que están todavía. Ahí arriba, la experiencia, la sabiduría. ¿Qué se lleva de Masterchef? Una experiencia fabulosa. Sí. Un ánimo de volver a vivir otra vez, porque no se te quita esas ganas de seguir en lo que tienes pensado hacer y se los recomiendo hasta ustedes. Un platillo, un platillo que le haya faltado demostrar dentro de Masterchef. Bueno, yo trato de demostrar todo lo que es marisco, pescado, los guatapes de Tampico, porque pues de allá soy. Entonces, a cómo me los pongan. Nunca nos imaginamos que con platillos del mar, Leo fuera a ir tan guay. Sí. Pues sí. Porque los había dominado todo el tiempo y hasta Benito tenía mucho respeto por usted. Yo no sé, lo que pasa es que, bueno. Hay días, hay días. Benito, que es uno de sus restaurantes principales, tiene platillos de marisco. Pues le la pasó muy bien. Hasta el mejor cazador se le va a la libra. Sí, así es. Y solamente fue por el adobito, yo creo, porque le dijeron que estaba muy bien, solamente que le dio miedo usar el adobo que correspondía en ese caso. Ahora quiero decirle, doña Lucha, que si usted lo disfrutó, nosotros a usted la disfrutamos enormemente. No, al contrario. Muy entrañable su participación. Para cumplir los sueños no hay edad, y usted nos lo ha demostrado, la fortaleza, la valentía y sobre todo el nivel de competencia honorable ahí dentro del máster. Y todo lo que hay que estudiar en la vida también. Bueno, es parte también, es parte también. Oiga, doña Lucha, ya para cerrar, ¿quién es su gallo? No, no tengo gallos. ¿No tiene gallos? No, te voy a decir por qué. Porque veme, yo me sentía que llegaba hasta el final y ves. Todo puede pasar. Claro, todo puede pasar. Doña Lucha, un placer que hayas estado con nosotros. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por más. No me hagan alegría, no se vayan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.